La voz Esperanza, la carta es débil Fuerte, es la mente, no puede ser ya resistir Aprovechanse, aprovechanse, aprovechanse A terminar, de la mente, de la mente Esperanza, la carta es débil Fuerte, es la mente Y te falta, síndrome Tantos extraños te asustan Inhalando en un balón Caminas por el hambre Tanteles para comer Por carras de herida Esperanza, desde la ceniza Esperanza, tantos extraños te asustan Inhalando en un balón Caminas por el hambre Tanteles para comer Esperanza, esperanza 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 Toda, tu pureza y humildad Los carazos se han importado En las calles, es así Oh, guarda, moneda En este río, en este río Vivirás Tanteles para comer ¿Qué es la vida? Gracias.